¡Buenos días! Vean las bolsotas que me cargo el día de hoy. En serio que no me quería ni levantar. Pero ya estamos aquí. Hoy le hice a los niños cuando pudieron ver pancakes de los miniatura que me mandan en la escuela. Y yo me voy a hacer también unos pancakes para mí. Solo los voy a hacer con esta harina que es como más fit. De hecho es harina de almendras, tiene chía y tiger nut flour. No estoy segura que sea eso, pero... ¡Ay, mis ojitos! ¿De qué punto los pongo para que no me vean tanto las bolsas? ¡No manche! Ahorita me recupero, ahorita me recupero. En la próxima tomamos a ver mejor. Vamos a desayunar y los veo ratito. No me enfoca, no sé qué le pasa. Ya terminé de editar el vlog de ayer. Pasan a verlo si no lo han visto, el anterior. Rompimos las reglas. Las reglas centrales. Ya no entendré ustedes. Las reglas del toque de queda. Así que pasen a ver el vlog de ayer. Estuvo bueno. Ya lo terminé de editar. Se está procesando para poderlo pasar a YouTube. Y se supone que hoy iba a hacer un maquillaje de Grinch. Porque lo necesito tener listo para el jueves. Hasta mañana. Pero quiero hacerlo más cool. Y quiero también grabarlo para YouTube. Es una colaboración para Instagram. Pero quiero hacerlo también para YouTube. Entonces quiero hacerlo más cool. Y voy a ponerme a hacer ahorita una prótesis para la nariz. Y el viernes voy a hacer un maquillaje de Santa. O sea, lo que es mañana y el viernes voy a estar ocupada así en lo que se refiere a maquillaje. Sí hoy termino la prótesis. Es que sí la termino hoy, pero quiero que quede bien hecha. Entonces ustedes van a ver poquito del proceso de hacer la prótesis. Porque pues igual no voy a mostrar el maquillaje. Porque el maquillaje no lo puedo mostrar hasta el día viernes. Se publica. Pero sí la prótesis. Entonces vamos a ver si me queda. Estuve viendo en internet cómo hacerlas. Pero hagan de cuenta que todos los videos que he visto de esas mentadas narices de los Grinch, de los Hu. Ya las compran y las ven en internet y cuestan desde $25 hasta $30 y tantos dólares. Y no. Vamos a ver si me queda a mí. Así que changuitos. Tengo látex. Tengo papel. Vamos a ver si me queda. Pues bueno, ven. Algo así se ve. Esta es la primer fase de la prótesis. Lo que quiero lograr es algo similar a lo que trae esta muchacha aquí. Pero ya me di cuenta que ella compró la prótesis. Yo la estoy haciendo. Vamos a ver. ¿Qué tal nos queda? Ahorita la tengo con plastilina abajo. Papel. Voy a esperar a que se seque esta capa para poderle poner otra capa de... A partir de aquí nada más le pongo una capa de papel y después empiezo a poner puras capas de látex. Entonces vamos a esperar a que se seque esto porque de aquí se me medio rompió. Hay que esperar a que se seque. Y vamos a ver si esto queda como planeo. Vean, moví la nariz por aquí por la ventana para que le dé más aire. Y ya la primer capita ya se secó. Como les comenté acá abajo. Vean, nada más le puse eso. Me la puse en la nariz la plastilina y le di forma. Y puse esto para que se mantuviera un poquito. Pero ya ahorita ya está más maciza. Ya no se me va a doblar tan rápido. Y esta es la capa de papel con látex. Ahora voy a empezar las capas de látex. Como quiero usarla mañana me voy a apresurar a solamente ponerle una capa delgada. Y cada que se seque otra vez, otra vez y otra vez. A ver si me alcanza el látex porque la verdad me queda muy muy poquito. Pero simplemente así ya está bien. Y también tengo que dejar poquito para pegármela. Vean, dicen que los gatos no huelen mal. Y miren, no huele mal nunca. Pero últimamente huele a tierrita. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿La ven? Costada y revolcándose ahí en el... Oh, miren, qué hermosa. Dame, monita de mamá. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué huele a tierra cuando yo la cargo? ¿Por qué siempre que la cargo usted huele a tierra? Y está toda empolvadita y todo. Pues porque se revuelca en la tierra la cabona. Ve nomás. Te da gusto, eh. Ahorita está así, costadita, así, mira, así. Boca arriba. Y mira toda la tierra, la tierra que trae acá abajo. Ay, hija de tu madre. Me va a tocar bañarte. Está haciendo fío ya para bañarte. Por lo que te pregunté cuándo la quería bañar. Huele a tierrita por eso, mira. Canija. Mírala. Cállate, cállate. Mira toda sucia. Vergüenza te debería de dar. Vergüenza. Eres una revolcada. Ay, digues un valle. Mira, hasta acá te ves basura en la cangrin. En la cangrin. Ay. Diviértete. Ay, no me muerdas, pindijo. Diviértete, dije. Vaya que está corriendo aire, pero así se me seca más rápido. Bueno, ahorita le estaba dando otra capa de látex. Pero le voy a hacer aquí el vórtice que se hace como más gordito que tiene aquí resaltado aquí. Entonces voy a utilizar algodón. Algodón. A ver si lo van a poder ver ustedes. Vamos a contraluz. Pero, ay, se me sale el relleno. Solamente voy a agarrar algodón. El látex. Y vamos a ponerlo aquí así, vean. Que se le haga un gordito aquí como la boquita. Exactamente aquí como la mitad de la nariz. Que se resalte más lo gordito. Así acá. Ya les muestro cómo va a quedar. Vean, así es como quedó. Ya le puse algodón ahí para que se hiciera más chatita. Voy a esperar a que se seque un poquito. Y ya le voy a recortar estos orillitas de aquí. Yo pienso que con otras... Ay, está fresco. Otras dos capas más de látex y ya queda. Mi nariz. ¿De quién? Llegó la hora de comer. Y vean, este es el plato de los niños. Este es arroz del que me quedó de ayer. No me quedó mucho, así que lo aparté para ellos. Y esta es la carnita que me dan ahí en bolsitas. Está deliciosa, ¿eh? Sabe riquísimo. Es como carne molida de pollo. Con chile. Sabe deliciosa. Y poquita ensalada. Y yo me estoy haciendo arroz blanco. Todavía no está mi comida, así que coman ellos. Porque tienen que continuar con la escuela. Y los dos regresan a la una y media clases. Entonces, para que coman sin carreras. Y ya ahorita que esté mi arroz, como también lo mismo. Arroz blanco con chile y ensalada. Bueno, ven, aquí está. Mi naricita. Le voy a quitar lo que le puse atrás, que es algodón. Y estos también desmaquillantes. Cuando los algodones están redondos. Que es lo que hice para que durara más tiempo como que la forma. Solamente que de aquí se me pegó un poquito. Porque se me había rompido la plastilina. Así que con cuidado le voy a quitar de aquí esto. Y voy a recortar estas orillas de papel. Las orillitas. Las voy a recortar. Y llegan de cuenta que ya se ve como que ya está, ¿verdad? Pero... Quiero quitarle la capa de plastilina que tengo abajo. Vean. Aquí hice el primero el molde con plastilina. Y para eso solamente voy a empezar a despegar. Con cuidado, jalo la play-doh hacia atrás. Bueno, la plastilina no es play-doh, es plastilina esa que nunca se seca. Y con cuidado voy retirando. El problema va a ser llegar a la naricita. Porque tiene una bolita en medio que se cierra. Vean. Aquí es donde se me rompió. Se me va a venir un poquito de... De pleiro. Pero no importa. Vamos a ver. La naricita. Ahí vamos. No, me falta este pedacito. Vean que me da miedo. Pero no quiero romperlo. Así que... Se va a quedar ahí ese pedacito de algodón adentro. No pasa nada. Y vean. Ahí está. De hecho, ahorita la naricita... Tiene adentro pleiro. Pero no sé si se la pueda sacar. Así se puede. Miren, nada más la empujo hacia atrás. Y retiramos. ¡Ay! Me da miedo. Ahí va, ahí va, ahí va. Que todavía está pegada. ¡Yay! Sí se pudo. Va a quedar cool. Vean. La boto. ¡Ahí está! Parece como un hocico de perro, pero... Esperemos que quede bien. Bueno, esto ya es cuando me lo vaya a poner. Porque como pudieron ver, necesito cortarla acá arriba porque no lo puedo acomodar porque me lastima. Igual se lo puedo cortar ahorita. Dejarlo marcado. Y también de abajo lo voy a cortar poquito porque igual me va a quedar pegado en el labio, pero para que quede terminada la nariz. Siento que de los ojos tengo que cortarle un poquito. Voy a recortar nada más así. Pero en la nariz igual que ahí se agarra. De la nariz no quiero quitar nada más como que de la parte de los ojos. Y pues es bien manejable como pueden ver. Esto ya lo voy a pegar aquí. Ahí ya se lo pego. Esto de las orillas de aquí también lo pego. Haz de cuenta que nada más va a quedar pegada a las orillas y va a crear el efecto de... Que está despegado de aquí abajo, ¿ven? Y acomodarle aquí un poquito los labios abajo. Y va a quedar así. Pegado. Ya cuando me lo pegue voy a poner aquí una capita más como para que se estire hasta acá abajo y me agarre bien. Pero eso ya cuando me lo vaya a aplicar mañana. Para que quede pegado y levantado a la vez. Ay, pues también aquí creo que sí le voy a rellenar con algodoncito o algo para que quede bien gordita. Porque vean, quedó un poquito delgadita. Entonces capaz sí le meto la Play-Doh. Entonces no está muy pesada. Pero bueno, déjenme ir a la lavadora. Ya casi acabó. Ay, sentía que era bien tarde porque de repente como que se mete el sol. Luego sale, se mete y luego se sale. Y yo dije, ay, ya que sean como las cinco y media. ¡No! Van a ser apenas las cuatro. Apenas las cuatro. Pero ya hemos hecho bastantes cosas productivas aquí en casa. Y pues es temprano. Todavía ya Carlitos ya lo amenazaron con que hoy sale tarde. Así que... Va a salir tardecita. Se me antojaron unas papitas. Pero Carlitos se llevó mis llaves del carro. Se quedaron en su carro. Y tengo flojera y los caminando a la tienda. No sé. Tal vez... No sé. Si vayamos, la verdad. Ahorita ya... Pues en sí ya terminé. Lo mío. Ya nos vamos a sentar a descansar. También ya nada más termina de colgar su ropa. Y también ya se termina a su tiempo de descansar. Lo que él quiera hacer. A ver si nos vamos. A ver si nos vamos al 7-Eleven. Que no nos queda muy lejos. Y caminando siempre hemos ido varias veces. Pero a ver si nos vamos. Déjenme terminar de barrar y lavar los trastes aquí. Y los veo al ratito. A ver qué pasa. Y vamos saliendo de la casa. Vamos a ir al 7-Eleven. Caminando. La idea principal había sido mía. Pero después salían de la nada. Dijo, mamá, tengo mi tarjeta. Vamos a ponernos papitas. Y les dije, no tengo las llaves del carro. Tendríamos que ir caminando. Y dijeron, pues vamos. Y aquí vamos caminando. Al 7-Eleven. Bueno, ya salimos. Está aquí, está aquí. Y la quichero de Icunzela. Vamos a esperar por ir a la casa. Y ahorita pasamos a ver las piedras. Como pudieron ver, mi cebro ocupa. Ya estén, de aquí le llevamos a mi cebro para el fire pit. Que mi cebro anda poniéndole a la chimenea piedrita. Como si en la chimenea la armaron la quedó bien bonita. Pero le falta piedra. Y a todas partes un día se le ven cara. Y aquí cerca de nuestra casa hay un lugar. Y pase yo ahorita. Y está barato la verdad. Pero les doy. Y todos los que están acá están caminando box y mascarilla. Ya sé. Ya me dieron. Me pedía que salgan a caminar un ratito. Los flejitos. Y yo pues me quité las pantuflas. Ya vieron. Y yo pues me quedé. Gracias por ver el video.